¡Gracias por haber venido! Las traineras de Tecanos se jugarán el trofeo Emilio Laca y, como hemos dicho anteriormente, harán la ciaboa a la altura del pabellón de Portugalete. Lo mismo que las traineras femeninas y las de Jumenil, mientras que el resto, los de Señor, harán la ciaboa a la altura de las piscinas de Portugalete. ¡Gracias por haber venido! 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 20 nanos de Zumaia va a hacer su entrada Chalandibán Mercedes Los siguientes en las tres entradas serán 6ta UB y por detrás Fortunata Fortunata Los siguientes en las tres entradas serán Arcote y Montejoz Fortunata Los siguientes en las tres entradas serán Los siguientes en las tres entradas serán Siguiente turno a hacer su entrada será Sestao A Siguiente turno a hacer su entrada será 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 Siguiente turno a hacer su entrada 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 Un abrazo para Caicú 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 La primera que ha hecho su entrada ha sido Portugalete Juvenil y en estos momentos lo hará Teusto Feminaz y Portugalete Feminaz. ¡Suscríbete al canal! La última trainera de juveniles que va a hacer su entrada va a ser Deustu. Y es la última trainera que ha dado la Ciaboga a la altura del pabellón de Portugalete. El resto de traineras tendrán que ir hasta las piscinas de Portugalete. Tenemos los tiempos de veteranos. Primera se da Alcote con 19-17. Segundo ha sido Pontejos con un tiempo de 19-35. Tercero Zumaia con un tiempo de 20-15. Cuarto ha sido Kaikugu con un tiempo de 20-17. Quinto ha sido la embarcación de Fortuna con un tiempo de 22-31. Sexto ha sido Sestao B con un tiempo de 23-16. Y sexto ha sido Sestao B con un tiempo de 23-13. Por lo tanto, los ganadores del premio Emilio Laca han sido la tribunación de Alcote. Y sexto ha sido Sestao B con un tiempo de 23-13.